la gelatina, la buchara, el borde ok, para hacer esto vas a necesitar la aplicación llamada Flipaclip que si no la tienes obviamente te la dejaré en el enlace directo para que vengas y la descargues, está en Play Store y pues está completamente gratis una vez la descargues abrimos la aplicación y pues te va a salir una interfaz aquí y recién que la descargas pues obviamente te va a pedir que le des los permisos correspondientes y te va a dar un curso para que aprendas a usarlo pero una vez pases todo esto te va a salir esta pantalla tú le vas a dar aquí en el botón de más y este, aquí en, le das un nombre al proyecto, perdón perdón, no responde el más ok, le das un nombre al proyecto, este, cualquiera, el que quieras yo le voy a dar un nombre cualquiera y verifica, asegúrate de que en seleccionar el tamaño de lencio tenga este que diga YouTube 720 o también depende de la relación con la que tengas tu video yo lo voy a hacer con 720 y aquí es donde quiero aclarar una cosa muy importante para hacer esto tienes que dedicarle muchísimo tiempo ya que vas a hacer fotograma por fotograma aquí te dice selecciona cuantos cuadros por segundo son 12 FPS que te da por default esto quiere decir que para hacer un solo segundo del video hay 12 cuadros en los que tú vas a tener que editar tienes que dedicarle mucho tiempo a esto para que te salga, pues, pues bien, aceptable yo le voy a dar estos 12 para no, que no se haga tan largo pero de preferencia, este, pues tú dale los que, los que puedas los que te deje si, ahí por lo normal, este, los videos suelen ser de 30 que es el límite y pues como dije ahorita, yo le voy a dar 12 para no, bueno, lo voy a dar 10 para no tardarme tanto como ven, este, pues esos son los cortes que lleva le damos aquí en la palomita y después le das aquí en crear proyecto una vez lo tengas le vas a dar aquí en las tres rayitas y vas a darle a darle en añadir video después de esto se nos va a abrir este archivos y todo esto y te va a salir por default en el apartado de reciente y voy a seleccionar un video que había descargado que es el que puse al principio del video que es este eeeh, pues lo abres, este esto es, si quieres recortar el video pues esto lo puedes, uy esto lo puedes recortar así y lo voy a dejar todo completo dura 10 segundos o sea que en total voy a animar 50 imágenes ok gracias Gracias. 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 Bueno, entonces por alguna razón a mí se me pone un último fotograma, pues entonces le da ahí en fotograma, le presionas otra vez, le das aquí en el fotograma, presionas otra vez y te van a salir estas opciones, le das aquí en borrar, le das en eliminar y pues bueno te estaría quedando tu recorte, espero que tú lo hagas bien y ya una vez hayas terminado le das aquí en los tres puntos de arriba y le vas a dar en crear película, con esto ya se te va a exportar tu clip o lo que va a ser, le das ahí en el botón grande crear película y aquí se estará creando y pues bueno esto sería todo, te deseo mucha suerte espero tú tengas paciencia, no como yo, como ven ya esto es lo que a mí me quedó así mero, eso es lo que a mí me quedó y espero que tú tengas paciencia, espero que puedas hacerlo y espero que lo hagas, nos vemos en un próximo video y te dejo con los saludos del video de hoy Chau! Chau!